Petrobras, una empresa en problemas, grandes decíamos que el resumen latinoamericano publicó, salió un rebelión también un trabajo de un compañero, se llama Pedro Otoni después abrigamos un poco, es un politólogo brasileño y nosotros nos pareció que tenía cosas que no estaban correctas así que hicimos un trabajo de crítica el trabajo Otoni plantea un poco la tesis de que el área de petróleo presal en Brasil es un activo muy importante y muy codiciado por las empresas extranjeras y que es un poco lo que está atrás de todo este tema político de la campaña contra Petrobras y por la destitución de Lula y de Dilma nosotros digo, obviamente que no somos ingenuos, sabemos que el imperialismo está jugando en Brasil, que la gran burguesía, un fenómeno que cuesta un poco entender porque quien representa en Brasil mejor que el PT hoy en día los intereses de la gran burguesía Dilma puso de ministro de Economía a Joaquín Levy, un hombre de los bancos de ministra de Agricultura a este... no me olvido el nombre bueno, pero es una mujer que viene del riñón del agronegocio, ¿verdad? y el presidente del Banco Central, Merentes Merentes es otro hombre de la banca, ¿verdad? entonces, ahora cambió al ministro de Economía y puso a Barbosa que tiene un perfil medio diferente, pero de todas maneras, ¿no? es difícil concebir un equipo de gobierno que represente mejor porque además, tal como sucede en Uruguay, están de los dos lados, ¿verdad? tienen también una fuerte influencia en la Central de Trabajadores, en la CUT la Central de Trabajadores Brasilera, en el Movimiento Sin Tierra y en toda una serie muy grande de movimientos sociales de mayor o menor importancia en el cual le llevan una gran ventaja a cualquier otro político que ocupe los principales cargos ejecutivos de gobierno, ¿verdad? es más o menos lo que estamos viendo aquí, ¿no? por algo, yo no sé si decir que la burguesía uruguaya es más inteligente pero hicieron una encuesta antes de las elecciones le preguntaron a una serie de empresarios a quién preferían como ministro de Economía y una mayoría lo preferían a Daniel Gastori, ¿verdad? lo cual, está bien, tiene una lógica de hierro, ¿no? pero bueno, es indudable que en Brasil hay un movimiento destituyente el petróleo presal, vamos a explicar un poco lo que es, ¿no? es una serie de áreas petrolíferas que están frente a las costas del estado de Guanabara o sea, de Río de Janeiro, abarca Río de Janeiro la bahía de Guanabara, creo que abarca también la zona de San Pablo, me parece, no estoy seguro no tengo que verificar, me quedó la duda el otro día pero bueno, es un área muy grande que está como a no menos de 200 kilómetros de la costa y en la cual se encontró, mediante estudios geofísicos que había petróleo, en el fondo marino hay una capa de sal que tiene varios kilómetros si escuchen lo que estoy diciendo varios kilómetros de profundidad, ¿no? varios miles de metros de profundidad y debajo de esa capa de sal hay petróleo el petróleo se empezó a extraer esto se hizo en los anuncios públicos en el año 2007 que aparece Lula con un casco con un casco blanco diciendo que Brasil está a punto de ingresar en la OPEP porque va a ser un gran productor de petróleo entonces dice, dice Otoni Petrobras es la más grande empresa brasileña responsable de la investigación, explotación, transformación y distribución del principal recurso energético en la actualidad, el petróleo pero su importancia va más allá de los hidrocarburos la compañía estatal gestiona también la mayoría de las patentes brasileñas registradas y tiene un rol significativo en la construcción naval y en desarrollo y fabricación de maquinaria pesada Petrobras no es una empresa común es un instrumento estratégico para la economía y el desarrollo brasileño las aguas marinas ultraprofundas del litoral sudeste brasileño guardan reservas de hidrocarburos en rocas calcáreas situadas bajo un estrato de sal de gran espesor llamado capa presal en el polígono de explotación del presal han descubierto reservas de petróleo y gas de aproximadamente 40.000 millones de barriles y se estima que hay 176.000 millones de barriles no descubiertas según cifra el Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro esta reserva equivale a 5 años del consumo mundial del recurso con una ventaja extra su costo de extracción es de 8 dólares muy por debajo del costo medio de la producción mundial no hay duda de que el presal es un recurso abundante y estratégico y por ello codiciado ¿por qué nos llamó la atención este artículo? porque de punto de vista político el análisis nosotros básicamente coincidimos pero nos llamó la atención porque 8 dólares un costo de extracción de 8 dólares el barril nosotros sabíamos que es un costo extremadamente bajo y que solo se da en un pequeño grupo de países de Medio Oriente Arabia Saudita Kuwait Irak Irán tiene costo de extracción bajo Rusia pero en el resto del mundo los costos de extracción son muy altos y ya habíamos estudiado también de que el caso del presal está dentro de los petróleos de costo de extracción alto ¿verdad? entonces nosotros nos pusimos a buscar información porque digo bueno o teníamos todos los cables las figuritas mal o estábamos ante un un error grueso ¿no? un error que además condiciona el análisis porque si vos me decís que ese petróleo sale a 8 dólares es una historia muy distinta al a lo otro nos pusimos a averiguar y efectivamente en algún momento parece que Petrobras dijo que sacaba sacar el petróleo del presal le costaba 8 dólares al barril pero después encontramos una gráfica de la misma Petrobras que dice que muestra el hay un punto en el cual de acuerdo al precio internacional del petróleo entra a ser rentable y está en el orden de los 55 dólares por barril o sea ¿diferente? sí, sí no, no, no por eso que por eso que nos pusimos a estudiar el tema ¿no? le comentamos a Carlos y Carlos nos dijo bueno escribilo eso prolijalo y mandalo que lo publicamos ¿no? entonces este encontramos un trabajo de una empresa dedicada al servicio de cañerías que se llama PPSA afirmó que el precio mínimo para ser viable la habitación del área es de 55 dólares por barril a continuación la compañía que administra los contratos en la zona de PPSA le informó que un precio de 50 a 52 dólares por barril sería suficiente para la producción en el área estos son trabajos de hace un par de años dos o tres años ¿no? estos valores toman en cuenta los costos de infraestructura para transportar el gas producido excluyendo estos aún el costo ascendería a 45 dólares el barril entonces seguimos investigando porque ya sabíamos ¿no? que la situación de Petrobras la situación financiera de Petrobras es muy mala ¿no? o sea y y bueno por ejemplo precisamos que el costo operativo de Petrobras costo administrable anual administrable son términos contables pero viene a ser el costo operativo ¿no? directo anuales de 29.000 millones de dólares y Petrobras está produciendo un poquito más arriba de 2 millones de barriles diarios o sea que el barril le cuesta 38 dólares pero eso no incluye no incluye amortización de deuda interese ni las inversiones porque la empresa petrolera tiene que estar permanentemente invirtiendo normalmente buscando y perforando porque si no se queda sin petróleo y sin gas ¿no? entonces el costo del barril de petróleo de Petrobras es enorme y eso ha llevado a que en encontramos otro informe la pérdida neta de 2014 fue de 21 mil 21 millardos ¿no? 21 mil millones de reales o sea dividido en aquella época pongámosle que tuviera tres estamos hablando de 7 mil millones de dólares de pérdida en 2014 pero el problema es que en 2014 el precio promedio del petróleo el Texas intermedio ¿no? el Bren era un poco más era de 96 dólares el barril imagínense en 2015 bajó drásticamente no recuerdo el precio promedio pero no debe haber pasado de 60 dólares y este año bueno este año no se sabe pero vamos en menos de 40 ¿no? de promedio entonces las pérdidas de Petrobras son inmensas y la deuda neta de Petrobras o sea la deuda bruta menos los activos financieros que tiene activos líquidos ¿no? es de 104 mil millones de dólares este en realidad lo interesante de esto es hay un cierto parecido ¿verdad? el Petrobras con ANCAP no sé si ¿eh? hay cosas que obviamente ANCAP no se metió en el presal la exploración que está haciendo este que están haciendo compañías privadas a su riesgo ¿verdad? ANCAP no está hasta que yo sepa ¿no? es lo que se dice públicamente uno nunca sabe si abajo no hay otra cosa pero públicamente lo están haciendo a su riesgo ¿no? es distinto de Petrobras que se metió a hacer la exploración pero hay otra cosa que es importante también ¿no? este Petrobras todo el mundo tiene el concepto que es una empresa estatal en realidad Petrobras el 60% de las acciones de Petrobras están en el mercado internacional en manos de inversores internacionales o sea el Estado si tiene la dirección de la empresa pero la empresa mayoritariamente es privada ¿no? y todo eso valió la pena creo el error del politólogo que nos llevó a precisar todos estos conceptos y creo que es un tema bien interesante encontramos también un trabajo de la Asociación Económica Mundial World Economic Association que es un grupo de economistas heterodoxos ¿verdad? que no están no son economistas no neoliberales y que hicieron un estudio en 2014 sobre el tema precisamente del presal y que dicen que los resultados muestran que la producción de la capa presal de Brasil sería competitiva solo después de 2030 asumiendo condiciones de libre mercado para alcanzar la producción esperada por el gobierno brasileño en los próximos años es necesario introducir incentivos económicos considerados como subsidios en el modelo con el fin de dirigir inversiones y recursos productivos al sector esta estrategia sin embargo desvía recursos escasos en el mediano y largo plazo fundamentalmente capital desde otros sectores de la economía hacia el sector presal generando un menor producto bruto interno y consumo benéfico si se lo compara con un escenario de continuar como hasta ahora sin la presencia de esos subsidios el incentivo para una producción presal produce además un aumento de las emisiones acumulativas de gases de efecto invernadero al final del horizonte del modelo y encontramos también un artículo del diario The Guardian que previene sobre los efectos potencialmente desastrosos del medio ambiente de todo esta porque es difícil imaginarse es una cosa monstruosa las plataformas petroleras son monstruosas también es cierto que ha generado una cantidad de miles de puestos de trabajo porque todo eso digamos se produjo en Brasil y por ejemplo nosotros estuvimos en Río Grande hace un tiempo y había una bruta crisis económica porque habían parado había un astillero que estaba produciendo no sé una o varias plataformas de esas habían parado de trabajar cuando se armó todo el relajo de Petrobras y bueno la actividad de la ciudad se vino al piso y se reactivó cuando vuelvan estaban volviendo a trabajar de nuevo y empezaba la actividad económica pero de todas maneras yo también creo recordar no tuve tiempo de revisarlo pero que de todos estos estas denuncias de corrupción de coimas de donaciones a los partidos políticos de todo esto que se han producido en los últimos años unas cuantas están vinculadas a esta enorme masa de dinero que se largó a circular precisamente para llevar adelante la explotación del presal o sea que este más que más que más que un beneficio para para el pueblo brasileño y también para el PT y para Lula y para Dima el presal parece que es un poco una de las causas de la desgracia de todo lo que le está pasando porque toda esta esta monstruosa inversión de ANCAP de Petrobras juro que se me escapó no fue intencional el lapso fue un lapso de verdad y y y bueno viniendo al Uruguay yo creo esto que voy a decir es muy aventurado ¿no? es una hipótesis y no lo no lo planteo con un pronóstico ni ni nada que se le parezca ¿no? pero yo empiezo a encontrarle a la situación uruguaya este en otra etapa ¿verdad? acá todavía no estamos ahí y estamos lejos pero empiezo a encontrarle ciertas similitudes con la situación brasileña en lo económico obviamente Uruguay la economía yo creo que no está creciendo creo que está estancada pero no se puede este no no está en crisis como la brasilera ¿verdad? el año pasado el Producto Bruto Interno cayó casi 4% no estamos ahí es clarísimo que no estamos ahí pero empiezo a ver una situación de estancamiento económico con inflación con un déficit fiscal importante con un gobierno que empieza a mostrarse nervioso y acorralado ¿verdad? porque los números no le dan este nosotros hicimos hace un par de semanas un trabajito en el cual descubrimos una correlación muy estrecha digo descubrimos porque para mí fue un descubrimiento a lo mejor ya está descubierto yo no lo había visto una correlación muy estrecha entre devaluación e inversión o sea inversa ¿no? o sea el aumento del tipo de cambio o la devaluación frente al dólar está ¿lo vieron el trabajo ustedes? no hacemos una buena discusión no no una gráfica de inversión y devaluación exacto un trabajo que lo vi en semanario este en el cual vos justamente hacías un ¿qué semanario? semanario alternativa ah en alternativa ah alternativa ahí está eso lo le hice 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 uno hice dos hice uno que era con unas variables de la de la de la balance de pago ¿no? inversión directa y y balance neto de 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 rentas pero después hice otro que no sé si lo publicó alternativa ah que vinculé directamente inversión formación bruta capital fijo ¿no? con devaluación y hay una me dio una correlación completamente asombrosa ¿verdad? la gráfica es prácticamente paralela así punto por punto los los cinco puntos de inflexión o sea el previo a la crisis de 2002 la crisis la caída devaluación caída de inversión después en 2003 levantan los dos juntos en 2008 hay una caída de un año que caen los dos juntos después empiezan a levantar de nuevo y después empiezan a caer cuando empieza la devaluación más bien aceleradita en 2014 y empieza en 2015 empieza a caer la inversión ¿verdad? y que hoy sigue cayendo bueno todo eso digamos eso lo cito como un ejemplo ¿no? hay montones de cosas que están pasando ¿verdad? la venta de automóviles cero kilómetros la caída de la producción industrial pero las medidas que está tomando el gobierno por ejemplo aumento el encaje bancario retira dinero de plaza se encarecen automáticamente todos los préstamos al consumo y esto todas medidas que se llaman medias ortodosas que se tomaron los gobiernos anteriores frente a este tipo de crisis entonces desindesación del salario menor poder adquisitivo de la gente por lo tanto el gobierno va a recaudar menos por los impuestos de importación exportación IVA y menos todo todo esto en mi opinión profundiza en la recesión y lo curioso que a un año de gobierno el centro que lo pone nervioso es el grado inversor uno maneja el tema del grado inversor de repente vos lo podés desarrollar lo que significa el grado inversor se lo quitaron a Brasil y hay fuga de capital no consigue se retiran todos esos fondos que si no hay grado inversor no compran bonos del tesoro sobre todo los grandes compradores especulativos de fondos de seguridad social en el mundo o sea hay una serie de hechos que para mí coincido totalmente no vamos a ponernos el oráculo pero la cosa es más grave de lo que están diciendo es decir hay un doble discurso hay un susto hay una preocupación porque para rescatar lo único que se está haciendo es el materialismo histórico bajo la pobreza bajo los niños que esto que el otro pues la realidad que no estamos manejando 42.000 en el seguro de paro 200.000 personas se levantan todos los días sin trabajo con los datos oficiales si vos decís tener un 8% de ser un millón 700.000 población económica activa anda por 200.000 personas que todos los días se levantan a buscar trabajo es decir la realidad es que son crudas es decir el dispares de la inflación que además lo previeron esta manga de sinvergüenza diciendo que entre el 3 y el 7 cuando lo llevaron al 12 porque ellos previeron la posibilidad un 12% de inflación ya no era dos dígitos bueno finalmente estamos un poco menos pero bueno estamos en 10 y poquito no pero digo o sea lo que yo venía diciendo entonces hay una situación económica que tiende a complicarse sin que yo en este momento creo que no se puede hablar de una crisis me parece a mí capaz estoy equivocado pero tiende a complicarse y la fuga de capitales ya se está produciendo o sea la devaluación es un indicio claro claro de salida de capitales cuando hay entrada de capital en este país los capitalistas tienen la plata en dólares y tienen que vender dólares o sea en este país no hay los depósitos en pesos son una pequeña fracción de de los depósitos totales no sé del orden del 10 el 15% este o sea que la plata está en dólares para invertirla hay que vender los dólares y cuando se desinvierte se compra en dólares y eso es lo que muestra la gráfica esa ¿no? y es una gráfica que tiene una evolución de 18 años o sea no es una gráfica de dos días o sea un periodo de cierta importancia que incluye este una crisis importantísima un periodo pre crítico una crisis sumamente profunda como fue la que culminó en 2002 2003 después es un periodo de crecimiento económico histórico en el país ¿verdad? creo que sin antecedente por lo menos porque es más largo y más más pronunciado que la década de los nueve años del 55 del 45 al 54 ¿verdad? y después empieza una caída lo que pasa es que el futuro tiene eso ¿no? uno no lo sabe el pasado uno lo puede ver disecar a realizar pero el futuro tiene un margen de incertidumbre ahora lo que uno nota también es que paralelo a esa situación económica complicada hay una situación política el partido de gobierno tiene muchos conflictos internos hay cosas que en otras circunstancias darían casi para la risa como el título licenciado del vicepresidente que se transforman en una este en un problema ¿no? entonces uno empieza a ver como que por un lado este lo que tú decís es absolutamente cierto o sea yo como estoy siguiendo como hice eso estoy siguiendo ahora el dólar muy de cerca y vi que la semana pasada la pasada fue o la otra bueno hubo dos días que bajó el dólar tres días que bajó el dólar pero entonces digo ¿y por qué bajó? ah se revirtió la tendencia no es que en esa semana el banco central emitió 270 millones de dólares de letra de regulación monetaria a más del 15% entonces eso claro se bajará el dólar porque se dirige a las letras se dirige a las letras de comprar dólares pero además el gradualismo si está todo el mundo calculando que de acuerdo a las devaluaciones el costado tiene que estar a 42 y vos estás en 32 33 si yo tengo plata compro y después vendo compro y vendo y fomenta la especulación el gradualismo este al no sincerar es objetivo todo el mundo nadie te va a dar si el dólar se va a 40 a 42 te da un 25 un 30% si eso digamos no sé yo creo que sí tengo clarísimo es que está saliendo capital y te decía el dólar entonces otro día bajó pero bueno el banco central el gobierno la tesorería emitió 40 millones de dólares en unidad indexada después vino otro día que bajó porque modificaron los encajes bancarios o sea hay una cosa directa que están porque ellos dejaron la inflación porque por la inflación rebajan los salarios reales o sea cumplen un objetivo que a ellos les sirve verdad pero ahora este se les empezó a ir de las manos ya pasó del 10% entonces volvieron a la inflación para eso tienen que controlar el dólar y por eso están tomando pero son medidas como tú decís ortodoxas que son recesivas y que bueno tampoco tienen mucha alternativa después se podría hablar bastante de eso pero no se ve tan fácil el panorama bueno terminamos que lo oyente quedó la cosa medio pendiente tengan una buena semana gracias por venir Mario gracias por poder invitar y convocar donde no hay muchos espacios para allá muchas gracias